Música Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Poker y hoy os traigo el siguiente episodio de la guía de las armas Hoy vamos a hablar de este subfusil, el subfusil Chicom Deciros que es uno de los subfusiles más pequeñitos Con los cuales más podemos correr, con cargadores bastante ampliados 40 balos de cargador que se van haciendo 20 secundarios Hace ráfagas de 3 Y bueno, en rondas así intermedia, ronda 30 Ya le cuesta matar muchísimo sin mejora Aunque ya veis que realmente caen, ¿no? Pero claro, nos hemos gastado casi todo el cargador Bueno, este arma, deciros que doble tiro es obligatorio Prestigitación sería innecesaria puesto que la recarga ya por si es bastante rápida Pero bueno, ya sabéis que mejora bastante el arma Y mejorado, y lo voy a decir ya porque lo tengo apuntado a posta Se llama ráfaga cuadrúplica taclísmica Chicom, ¿vale? Sería por ráfagas de 4 Creo que en el siguiente clip ya la mejoramos Así que de todos modos nos vamos a esperar Debidas que necesitemos, como digo, doble tiro obligatorio Prestigitación realmente no lo necesitamos Tiene gran movilidad puesto que es bastante pequeñito este subfusil Y vamos a ello Vamos con la ráfaga cuadrúplica taclísmica Chicom Vaya, madre mía Aquí los zombies que me dieron un poquito por el culo Pero bueno, la pudimos coger al final Tiene 40 balas de cargador principal 200 de secundario La verdad que mejora muchísimo en el daño este arma No sé si lo multiplica por 2 a poco Pero va muy bien, va muy bien Ronda 31, la verdad que los zombies caían muy bien Entonces, si nos toca en la caja Realmente sí que la podríamos aprovechar para subir rondas Pero ya os digo que no como arma principal O sea, una armita de apoyo que nos toca en la caja Por casualidad, pues la cogemos, ¿vale? Aquí la segunda mejora Realmente no vi ningún tipo de diferencia La volví a mejorar Me la dio con una mira de punto rojo Aunque no fuera de punto rojo Era una mira de estas extrañitas Que llevan dos puntillos por ahí Y tampoco me llamó muchísimo la atención Aún así le di caña con esta Y mata bastante O sea, si apuntamos a la cabeza con este arma Nos puede servir bastante Doble tiro mejorado Obligatorio también Para aumentar el daño y la cadencia Y vino la última mejora Que es lo que nos sorprendió Se puede cambiar de semiautomático A automático Y de automático a semiautomático Este es otro sitio, ¿vale? Así que yo si en algún caso Tengo que aconsejar alguna mejora Es esta La que lleva el botoncito este aquí Y vais a ver como cambia automático Y semiautomático Cuando yo quiero Entonces nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado La chico, un cuadruple Y no sé cuántos, no sé qué Mata bastante bien En rondillas altas como veis Y nada más Espero que os haya gustado Si es así Hacéis que like favorito al vídeo Me ayuda muchísimo Si no estáis suscritos Lo podéis hacer justo debajo de este vídeo Y nada más por hoy Un besote para todos Ser felices Nos vemos en próximos vídeos Y hasta la próxima Chao